¡Aplausos! 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 ¡Se va bien! ¡Aplausos! 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 ¡Buenven! ¡Vamos presenta la Unión de Presbietas! ¡Adá! ¡Méditos unos juegos, por lo 한 favor! ¡Gracias! uire de la Forza ¡Gracias! ¿Se entró? Y me dará lo que da el pan de espera. No, 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 no. ¡Vámonos! ¡Y me dará car soberané y leplaja! ¡Preguénибis! ¡VIá« sexenación ¡ISOuria de te déranger! ¡No te mande un teléfono en policía! ¡No lepl yupo! No, 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 no. ¡Lene, lene, lene! ¡Túche la hora! ¡On venga a que Francisco nos viene! ¡Ok! ¡Lene, lene! ¡Avante mi espé! JUSTURIE, ACCION! ¡Hilvin! 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 ¡No! ¡Eh! ¡Nas lujan! ¡Innen! ¡Nas lujan! ¡Nas lujan! ¡Oh, Dios! ¡Hor hover! ¡Hor sobre todo! ¡Gracias! 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 Questo ed altro si trova nel canale, un grande archivio audiovisivo sempre aggiornato e di facile consultazione. E' importante iscriversi e invitare i propri amici a fare altrettanto, in modo da divulgare il progetto e il poter rivivere insieme emozioni altrimenti perdute.